La ciudadanía de Puerto Morelos se encuentra alarmada por la ola de homicidios que se han registrado en más de dos semanas. El 11 de mayo, un hombre hasta ahora no identificado fue encontrado a un costado de la carretera con el tiro de gracia en la cabeza a la altura de Crococoon. Automovilistas que pasaron por el lugar fueron quienes reportaron el hallazgo al número de emergencias 911 alertando sobre una persona tirada. El 23 de mayo, a plena luz del día y en una de las avenidas más concurridas, yacía el cuerpo de un motociclista de unos 30 años de edad, que fue asesinado a balazos en el estacionamiento de Loxo, que se ubica en el fraccionamiento Villas-La Playa. De acuerdo con informes preliminares, esta ejecución ocurrió a eso de las 2.30 de la madrugada, cuando este hombre, según testigos, se encontraba hablando por teléfono en esta área. Ese mismo día, en la noche, otro joven identificado por su alias El Cholo, de aproximadamente la misma edad, fue asesinado a tiros mientras se encontraba en un restaurante de Leona Vicario. El 28 de mayo, por la noche, se perpetró otra ejecución en las calles 50 de la colonia Setín Agasca, donde hombres armados en motocicleta dispararon a quemarropa contra el conductor de una van de transporte público, perdiendo la vida en el acto. El 29 de mayo, por la mañana, sujetos a bordo de un vehículo, llegaron a la calle Vallarta, frente a la Manzana 33, y aventaron una cabeza humana, para después disparar al aire en 30 ocasiones. Minutos después, escaparon del sitio con rumbo desconocido.